Así motiva a Nayib Bukele a su ejército, emotivo discurso Como todos sabemos Nayib Bukele juramenta cada tanto a mil o más policías y soldados para seguir combatiendo la delincuencia y a los mandilleros que aún quedan sueltos Que pobrecitos, porque le estamos dando sus derechos humanos En cada juramento o lanzamiento de alguna fase del plan control territorial da su discurso Se quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios Pero hay una en especial que llamó la atención de todos con estas emotivas palabras y sabias Cuántas familias en nuestro país no tienen ninguna historia que contar Del terror de lo que les han causado las pandillas Así motiva Nayib Bukele a su ejército Es un ejército pequeño, pero con Dios a su lado no hay nada más poderoso que eso Antes de hacerte escuchar, vayamos al comienzo de todo esto En el año 2019 cuando Bukele asume la presidencia Su principal proyecto fue combatir la delincuencia y a los mandilleros Tener un país seguro y quedar fuera de la lista de los países más peligrosos del mundo La paz se construye con trabajo Con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías Así que en cada juramento o lanzamiento de una fase del plan control territorial Da un emotivo discurso a cada uno de ellos Para tener la valentía, la inteligencia para poder enfrentar a estos criminales Que sabemos que no es fácil Ya muchos de nuestros soldados dieron la vida para defender a su pueblo Que tanto ha sufrido en manos de los criminales Ahora sí, vayamos a este impresionante mensaje que Bukele le deja a su ejército Esto es lo que todos los presidentes del mundo también deberían de ver y seguir su ejemplo Es muy apreciable, tenemos un pueblo admirable, un pueblo noble Que está listo para luchar y defender su seguridad Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande Y ese amor por el pueblo tan grande Que va incluso con el instinto de miedo que todos los seres humanos tenemos Porque todos lo tenemos Todos los seres humanos tenemos un miedo Todos Pero el miedo nos hace correr, el miedo nos hace sepultar El miedo nos hace alejarnos del peligro Ustedes tienen ese instinto también Ustedes también tienen miedo Pero tienen algo que se sobrepone al miedo Un coraje, una valentía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo Y que hacen lo contrario que los demás Todos corremos del peligro Ustedes hacen lo contrario, ustedes van hacia el peligro Para proteger a los demás Para proteger a sus familias, para proteger a sus compatriotas, para proteger nuestro país Y eso es más noble que cualquier otra carrera Ustedes, así como los policías Tienen el coraje y la valentía de ir hacia el peligro para que los demás estén a salvo Yo creo que se debe ser agradecido por todos Y estoy seguro que el pueblo salveño se los agradece Y ustedes lo van a sentir cuando patrullan las calles El amor del pueblo es ustedes El pueblo los quiere, que nadie les diga lo contrario Los que no los quieren son los delincuentes Los que no los quieren son los que protegen a los delincuentes Y los que los protegen a ellos Pero el pueblo salveño los quiere, los admira y los respeta Y ustedes mismos lo van a sentir Quiero decirles que lo que ustedes están haciendo por su patria No puede ser recompensado por nadie en el nivel que ustedes le están dando más que Dios Y créanme que como presidente y comandante general de la Fuerza Armada Como el ministro del alto mando de la Fuerza Armada Vamos a hacer lo posible Para que ustedes tengan las mejores condiciones para trabajar Pero también lo importante es que estemos de la mano Del pueblo salvadoreño y de la mano de Dios Porque él nos va a dar la victoria sobre la criminalidad Él nos va a dar la victoria sobre los terroristas Él nos va a dar la victoria sobre la delincuencia Y él nos va a dar la victoria sobre los que no quieren que le ganemos a la delincuencia Que Dios me los bendiga Cuando iniciamos el gobierno nos sentamos con el gabinete de seguridad Y dijimos, vamos a lanzar el plan control territorial La primera fase, la fase de preparación Empezó el 20 de junio Y redujo drásticamente los homicidios Que vivíamos días de 50 homicidios 900 homicidios en el mes 7000 homicidios en el año Pues esa realidad no la podíamos tolerar Y así Los 20 meses más seguros en la historia de El Salvador Han sido en este gobierno Y eso no es gracias a mí Nosotros hacemos los planes Pero los que trabajan para lograrlo Son ustedes Junto a la Policía Nacional Civil Quienes realmente riesgan sus vidas Para que los demás estén seguros Y no es fácil No es fácil enfrentarse a ese cáncer que creció durante 30 años No es fácil enfrentarse a un ejército irregular De más de 70 mil miembros Que tienen armas del ejército Granadas del ejército Proporcionadas por las administraciones anteriores Y que fueron entrenados en los mismos polígonos de tiro Que ustedes fueron entrenados Y ahora Esas personas Tienen el descaro De acusar a este gobierno Y a esta institución De que no están haciendo bien las cosas Porque aún No hemos borrado Todo el cáncer que nos dejaron ellos Porque aún Hay homicidios Así El promedio sea 10 veces menor Al promedio que tenían ellos Y fue así Como lanzamos La fase 4 Del plan control territorial Logramos reducir Hasta en un 40% más Los homicidios Gracias a la fase 4 Que su implementación Obviamente no es rápida Porque uno De los pilares fundamentales De la fase 4 Es duplicar El número de elementos De la fuerza armada Y pues como ustedes saben Duplicar la fuerza armada No se puede hacer De la noche a la mañana Sin embargo Este día Estamos graduando A mil nuevos elementos De la fuerza armada Que precisamente Son de este programa Que va a ir duplicando La fuerza armada Para el primer trimestre Del próximo año Tendremos 1300 nuevos Soldados Que se incorporarán También Al plan control territorial Aún Aún A costa De vuestra vida ¡Sí Inmediatamente Cuando anunciamos Que íbamos a duplicar El número de elementos De esta gloriosa fuerza armada Saltaron los opositores Saltaron a decir Eso es militarismo El país no necesita Más militares Que necesitamos Invertir en educación Por supuesto Que necesitamos Invertir en educación Por eso este gobierno Ha sido el gobierno Que más ha invertido En educación En su historia Tanto en cantidad Tal como en porcentaje Por eso en este gobierno Se le está dando Una computadora A cada niño Y a cada niña Que estudia En una escuela O instituto público Estamos trabajando En infraestructura Estamos trabajando En salud Estamos trabajando En educación Estamos trabajando En cultura Debemos de recordar De donde venimos En donde estamos Y hacia donde vamos Te invito a seguir viendo Nuestros contenidos De Alfa Producciones Y dale like Suscribite Y activar la campanita Para que te llegue La notificación De un nuevo video De un nuevo video De un nuevo video Gracias.